Bueno, primero que todo, gracias por compartir estas instancias, por hacerlas, por llevarlas a cabo. Qué bacán que siempre sea el barrio quien se presenta para ayudar a la gente del barrio. Aguante Fabricio, va a salir todo muy lento, pero... Un aplauso para el Fabricio ahí, el aguante, el Nehuen. Póngale nomás la número 2. Este tema se llama Bombom. Bombom, 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 bombom. El sentido de evolucionar es mirar alrededor solo para ayudarte. El sentido de evolucionar es mirar pa' adelante, mirar pa' adelante. Sé que me tomaría de pasajero, no creí que me quedaría sentada todo el vuelo. Me cuestiono la lógica, el entorno, mientras bebo de un sorbo Contando copas, cuantas gotas, siente loca Mi resina acuática, miradas mágicas Dime si te preguntas, dime si te preguntas Dije voy a bañar la causa un ratito, fumarme uno y pum Una improvisa Al final del camino como una emperatriz, te deseo lo que me decías a mí Yo me iré volando lejos para poder ser feliz Sé que soy un aprendiz, pero llegar al final del camino como una emperatriz Todo es mejor cuando se adquiere aprendizaje Obras obtener un gran coraje, con tremendo linaje Dejando atrás todo camuflaje, convirtiéndote Y este es mi cábala, abalala, no alabala Ve la bala, localízala, analízala Ve la singularidad y tómala Ve su periferia, dirigida al principio vacío de todas materias Es mi oyente, lo trascendente en todo lo existente Es la materia de hoy en la escuela viviente Así que atente a las consecuencias de no ver lo evidente La vida es sin sentido al verse como un accidente De allí, caminando entre filos de la navaja a mí Cosas que ni yo, yo, yo de mí sabía Así comprendí que están para curar el tiempo Te dice lo que estaba bien o mal Solo sé que en mí debo confiar Esta voz interna que me dicta mi fe No van a callarme, yo ya tengo claro mi ideal Observo cada memoria aferrada en el andar A los míos con cariño los vine a representar A levantar las voces y el espíritu levantar Nuestro amor nos dará el sentido para batallar Por pasión se genera la unión Por compañerismo y no por compasión Para generar matices de rebelión Para que entienda que cada uno tiene su función Ninguna se mira al menos y se hace con amor De ti depende darte tu propio valor Verás como todo cambia cuando es con intención No caminaron en un desierto Decadencia de los ochenta cuando surgió un movimiento Los TV, estudié, mejor gente Integral desde el tiempo Antes de la calle, inteligencia y pensamiento No lo busqué en internet y en escuelas de talento Quebradazo de los cuerpos Grafito en el papel y los cuantos versos sueltos Dibujó mi trayectoria Rimo y poesía que sigue firme hasta hoy Las esquinas son testigos del pasado Donde vivos bailaban y nos saludábamos como hermanos De cerro, cerro, de esquina Extensos recorridos por la ciudad y por sus avenidas Es necesario soltar un poco la lengua de repente hermanos Es necesario Ok, vamos a seguir con esto hermanos Porque todavía queda gente Así que los voy a dejar a uno de acá de sus tierras De Miraflores Con ustedes en micrófono Original Pable Uno, dos Y el sonido del corazón Uno, dos Y el sonido del cora Somos vida Somos fuego Somos la flor Y va brotando en el cemento Somos la magia Que con el tiempo De la tierra Va brotando en alimento Somos vida Somos fuego Somos la flor Venimos de la misma Y un que me apuye esta rebelión Este Un despertar que trae conexiones a nivel espiritual Dale Que están con el sol Que están con la tierra Incluso en el aire Y todo esto Es parte de la naturaleza Que el universo comparte Y por eso que me expreso Porque es pa' mi mucho importante Conectarse Y es que gracias a la física Todo pudo materializarse bien Y tú entraste Como toma de terreno En este cuerpo que ocupaste tú Y pude conocerte Aunque sea por un instante Y donde sea que sea Como corriente en la marea Fluirá esta idea Pa' que le sirva a otro pirata En navegación Donde quiera que sea La tormenta se pone fe Pa' que tiembla y la niebla Da miedo pa' que se quede el de corazón Oye Esto es música Desde el territorio marginal Mira flores alto Oye Oye Este show especial Pa'l Fabricio Comparte Fabricio Estáis escuchando Esto es pa' ti hermano loco ¡Pum! 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 Ahora las palabras se rompe el hielo Con esperanza Con esperanza afrontamos el miedo Siempre de frente Como un guerrero Así recibimos la felicidad Quiero vivir Dejando el miedo Siendo sincero Y ser feliz Y ser feliz Es contarme de nuevo Tranquilo yo Quiero vivir Dejando el miedo Siendo sincero Y tranquilo yo Tranquilo yo Rewind Y esto es oficial Yo no voy a aceptar La forma de pensar Que tiene Babilán Que para variar No me deja sembrar Alimento Pa' mi alma Alga natural Dice Algunos piensan Que la marihuana Hay que despenalizarla Algunos piensan Que eso no basta Que hay que legalizarla Otros piensan Que la hierba te mata Por eso hay que eliminarla Si yo sigo tranquilo No dejaré de fumar Digan ya No la voy a dejar de fumar Porque a mi me hace pensar Y me hace sentir bien Y me libera del estrés Y no le hago daño a nadie Dice así Y pa' partir voy a dar Una señal Que mi forma de pensar La Babilán no me la puede quitar Pues dime man Que sabe de ello De lo que siente La y al fumar ¿Acaso sabe de ello Que se siente quemar? Ande de la mata Que puse a cultivar ¿Acaso sabe de ello Que siente el rastamán? Cuando prendo el cocoy Y me lo pongo a fumar Para empezar Mi forma de pensar No va a cambiar Pues este estado mental Me va a llevar A sentirme drástico De plástica Toque de sargástica De nuestra y me suertifica Yo le doy mi música Pensamiento lúdido Comportamiento índigo No hay caso en esto Yo sigo siendo el mismo individuo Que sigue repartiendo flow Con una nueva producción Ahora con la reflexión Que tengo en mente Con el sentimiento Todavía me da nuestra melodía Haciendo ritmo y melodía Nuestra muestra es simpatía Nuestra muestra es ideología Nuestra muestra en sintonía Voy avanzo por la fría Y descanso en la armonía De seguir con mi familia y compañía Haciendo nuestras propias vías Haciendo nuestras propias vías Vamos con la de plata Porque ahora está barata Porque por ese lado Solo se encuentra la rata Y bueno yo soy gata Busco algo que me complace Pa' cantar no necesito plata Esa es la vaina Los detalles naturales de la calle Se alejan de todos los males Cantando la gloria Naval y la PH Los pecados capitales A mí tú no me señales No me compares Si no sabes lo que pasa Cuando estabas en la yeca Tú solo hablabas Peca Y a mí no me entrometa Si después de todo Yo alpeca No nos miremos La carta entre gitanos No me mientan No me importan sus malos comentarios Yo les parto el ano Y siempre gano El esfuerzo jamás ha sido En vano Desde los 12 años Tirando rimas Mirando la tarima Creando poesía Con pura gente vía Flotando el mandril Salpase La vida es un compás Antibajo El suel se late Consecuencia de loco y de traje Rima de bandidaje Coraje Anda volante el más salvaje ¿Cuál es tu linaje? Esto sin disfraz Sin montaje Atajo Sin cortar el traje No llores después de lo que usted hace Publicando por el pase Espera que te baje La adrenalina Un filo más de filo más de espina Dime con quién anda en silencio brilla Fungando por las cascarillas En la gran cara o las tortugas no las frillas La pana al insido no vale con pastillas En la mirilla Loco nos vemos Acá niño problema Mucha historia Por lo lleno Cortes le da el supremo Verídica versión metana La caspa legal es lo ilegal ¿Cuál es el camino que tú vas a tomar? Palera, palabras sinceras De la vieja escuela En aire estrella Enza solo vivencial Palabra tras palabras Uniones no hay diferencia Versiones con creencia Que viencen al sistema Empezó en mi letraza La realidad extrema Contemplo mis temas De mar Tierra buena No mata mis venas Con calma Mi vida pasa Los días pasan Como palabras al viento Enfrento mis andanzas Derribando falsas Espresiones en la cancha Segundo audífono Tercero cena para dos personas Cuarto un tequila Quinto un whisky Hay altos premios Mira Sexto un moledor Grande Séptimo diez gramos Octavo una canasta familiar Ya vamos El whisky oye El whisky Ahora viene el whisky Ya el quinto whisky Dale levanto Ya vale Va tanto Ya Ciento noventa y tres Ciento noventa y tres Él sabe quién es Él sabe quién es Está callado con el whisky Bruno 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 Mira muy bien Ahora viene el moledor El moledor Tipo lavatorio 166 166 Ahí está ¿Quién es? 166 Carlos Mesa Gracias Carlos Mesa El hermano Está quedando ganado ¿Quién me ganó? ¿Quién me ganó? ¿Quién me ganó? De ahí está Opo ¿No? Sí Se quiso la musiquita Ahí ¿Quién me ganó? De ahí está Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.